Y aquí me encuentro con mi gran amigo Rubén Sierra. Rubén, un placer que estés con nosotros aquí en Deportes Telemundo. Y quiero que me hables, yo sé que estás con la música, la producción, pero primero quiero que me hables del béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo tú comparas cuando tú jugabas en las Grandes Ligas al béisbol de hoy en día? Pues muy diferente. Ahora pues todo es un negocio, no era como era antes. Antes pues había como que más respeto hacia el pelotero estrella, el pelotero bueno. Ahora pues es muy diferente lo que está sucediendo. Ellos tienen todo el dominio, ellos pues si tienen que cambiar, a cualquier pelotero lo hacen. Y lo hacen así sin preguntar. Y a veces hasta el pelotero no sabe que lo cambian. Es así. Ahora yo me pregunto, yo me pregunto señores, con los salarios que se están dando, hoy en día, ¿cuánto estaría ganando un Rubén Sierra? Porque hoy en día la mayor parte de los peloteros, 20 millones al año. Tú creciste en la era que no era, tú tenías que ser ahora. Oficial, pero bueno, no me arrepiento, gracias a Dios le doy, tú sabes, gracias de que yo pues pude yo jugar bastante tiempo, jugué casi 20 años en las Grandes Ligas y para mí fue un privilegio haberlo hecho. Rubén, cuando tú escuchas lamentablemente el béisbol, cuando se empaña con los escándalos de las sustancias, etcétera, etcétera, en aquel entonces de eso no se hablaba tanto como se está hablando hoy en día, de los esteroides, de las sustancias controladas, etcétera. Pues por eso es que ahora muchos peloteros duran menos que otros. Hay muchos que usaron esa sustancia y después al dejarlo de usar, pues empezaron a lesionarse, a caer en productividad y se dieron cuenta mucha gente de lo que estaba sucediendo, que no era fácil. No, 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 no. Ahora Rubén, ¿por qué tú no te quedaste en el béisbol? ¿No te quedaste como manejador, manager y te fuiste a la música? Pues la pasión mía por la música estaba ahí siempre. Yo desde pequeño me gusta la música, siempre he cantado desde chiquito, he sido bien fanático de los cantantes de salsa y pues lo llevaba en la sangre también y era una pasión grande la que yo tenía. Oye, ven acá, pero esta es la primera vez que tú sacas una producción, yo la había sacado anteriormente, en la década de los 90, hasta cantaste en el Roberto Clemente, con la combinación perfecta, me acuerdo de RMM. Y en el Madison Square Garden también. Oh, perdón, excuse me, perdona, sabe como dice Tito Rojas, ¿viste? Perdona, sabe. Oye, ven acá, y esta producción, una inspiración muy importante para ti, porque se la dedicas a tu mamá. Bueno, uno de los temas que le dedico a mi mamá es La Más Grande Mujer. Es un tema muy sentimental, un tema que traté de hacérselo en vida, pero no pude, Dios no me dio la oportunidad, pero yo sé que de allá arriba ella me está oyendo y donde quiera que lo cante, lo canto con el mismo sentimiento, no solamente para ella, para todas las madres del mundo. Y por último, Rubén, si tú no fueras cantante y no fueras pelotero, ¿qué hubiera sido de Rubén Sierra? Hubiera sido un coach de béisbol. ¿De béisbol o de baloncesto? Porque a ti te gusta el baloncesto también. Me gusta el béisbol, pero no me dieron la estatura que uno espera en el béisbol, entonces pues mejor me quedé como béisbolista. Oye, Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito, mucha suerte. Esta es tu casa, aquí tú vienes cuando te dé la gana, tú sabes. Gracias, gracias por darme la oportunidad. Para mí es un placer verte otra vez y han pasado muchos años de no haberte... Ya se me cayó todo el pelo, estamos iguales ya. Los años no pasan en vano, pero bueno, gracias por la oportunidad, me alegro mucho estar aquí contigo y espero que esta nueva producción sea del agrado de todos ustedes. Cómprenlo, ¿sabes? Oye, muchas gracias. Gracias, caballero. Gracias. 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 Gracias.